El segundo día de aplicación de vacuna contra COVID-19 se pudo observar una mejoría en cuanto a la organización, debido al apoyo de jóvenes servidores de la nación, ya que las personas estuvieron mejor informadas y orientadas en cuanto al día que les toca vacunarse, para así evitar que los adultos mayores estén formados y no les corresponda asistir ese día. Nada más nos pidieron la credencial del lector para saber si nos tocaba el día de hoy, de qué sección somos. Llegamos a las 7.20 de la mañana y bueno, creo que está avanzando bien la fila, ya casi estamos a punto de llegar. Estoy viendo que está mejor, que está bien, está mejor organizado. Llegamos muy temprano y todavía no llegamos. Nos revisaron en la misma fila dos ocasiones y sí, nos estábamos bien, sí me toca este día y ya estamos revisados dentro de la fila, ya nomás es llegar. Los servidores de la nación solicitan los documentos para su registro y posteriormente pasan al triaje médico, vacunación y el área de observación para supervisión ante cualquier reacción adversa a la vacuna en los 30 minutos posteriores a la aplicación.